Hola a todos, ¿qué crees que es esto? Aunque parezca increíble, estás viendo un chicle que tiene 132 años. Fue encontrado en una cápsula del tiempo. Resulta que nuestros antepasados han dejado bastantes mensajes similares. ¿Quieres echarle un vistazo? Hoy te mostraremos un montón de artefactos inusuales del pasado. ¡Adelante! Caja de 100 años En 1914, la Asociación de Empresarios de Wall Street preparó una cápsula del tiempo para inmortalizar sus nombres en la historia. Sellaron documentos importantes en esta hermosa caja de bronce y la entregaron a la Sociedad Histórica de Nueva York. La cápsula debía abrirse y volver a enterrarse en 1974, pero nadie se acordó de la cápsula hasta la década de 1990. ¿Olvidar un importante mensaje de tus antepasados? Al parecer, los neoyorquinos tenían mejores cosas que hacer. Se decidió abrir la caja para su centenario en 2014. Dentro encontraron medallas, una carta del gobernador de la ciudad e incluso una copia de una carta de los revolucionarios de 1774. La cápsula se volvió a enterrar ese mismo año y se añadió otra caja al cofre de bronce. Los alumnos de los institutos locales metieron en ella entradas al concierto de Lady Gaga, auriculares y otros objetos modernos. Las cajas no se abrirán hasta el año 2114. A menos que, por supuesto, la gente del futuro se olvide de ellas. Cápsula de tiempo más ambiciosa Si 100 años no te parece tanto tiempo, ¿qué opinas de una cápsula que tiene mil años? El Instituto Tecnológico de Massachusetts tiene un artefacto histórico de este tipo, aunque fue enterrado en 1957. La cápsula se descubrió en 2015 durante una obra de construcción en el campus. En la cápsula dice, no abrir hasta el 2957. Tienes que estar de acuerdo en que es una cantidad de tiempo impresionante. Al parecer, el mensaje al futuro fue programado para coincidir con la apertura de nuevos laboratorios y la creación de nuevos sistemas informáticos en la universidad. La cápsula tiene la forma de un cilindro de cristal sellado, por lo que podemos ver objetos en su interior, como artículos científicos, revistas, una ampolla de penicilina, así como un transistor para un equipo informático. Los autores pensaron bien en su diseño, extrajeron el aire del recipiente y lo llenaron de argón para que los objetos sobrevivieran mejor al largo viaje. Afortunadamente, la universidad decidió no abrir el insólito mensaje, y nuestros lejanos descendientes podrán echar una mirada al pasado. Mensaje angelical Estás viendo una inusual bola de granito. En su interior hay una cápsula del tiempo de 1892, este hallazgo único se realizó durante la restauración de una iglesia en Salt Lake City. La estatua de un ángel en la aguja de la iglesia se encontraba sobre este artefacto histórico. Los investigadores abrieron cuidadosamente el orbe y sacaron monedas de hace 128 años, libros, un medallón y una placa de cobre con los nombres de los fundadores. La cubierta de granito no protegía los objetos de la humedad, por lo que la Biblia y el Libro de Mormón se habían deteriorado con el tiempo. Las fotografías antiguas fueron las que más sufrieron, aunque los historiadores descubrieron más tarde quiénes aparecían en ellas, los sacerdotes y los primeros dirigentes de la parroquia de la ciudad. En total, los investigadores encontraron unas 400 monedas, 12 libros, dos fotografías y un medallón. Ahora todos los objetos más importantes están en proceso de restauración. En el futuro, está previsto que se expongan al público en el Museo de la Iglesia para llamar la atención sobre su historia. Carta en una botella No todos los mensajes históricos se esconden en los monumentos o en las calles principales. Cuando pasees por la playa, no olvides mirar bajo tus pies. Puede que te encuentres con la carta más antigua del mundo en una botella. Eso es exactamente lo que le ocurrió a la familia Illman en 2018. Estaban de vacaciones en la costa de Australia Occidental, cuando de repente descubrieron un misterioso recipiente de cristal en la arena. En su interior descansaba un grueso rollo de papel. En el pergamino amarillo se podía leer la fecha 12 de junio de 1886. Al principio, la familia no creía en la antigüedad del hallazgo, pero más tarde se confirmaron los datos. Resulta que el mensaje fue lanzado desde un barco meteorológico alemán. En él, hace más de un siglo, los científicos estudiaban el tiempo en esta región del Pacífico. Milagrosamente, la botella de 132 años sobrevivió hasta hoy, escapando a los efectos del agua, el sol y la arena. Ahora los Illman comparten el artefacto con museos de todo el mundo, para que todos puedan conocer su insólita historia. Chicle del pasado En 2019, se encontró otra cápsula del tiempo en Salt Lake City. Al parecer, en esta ciudad los mensajes históricos estuvieron de moda. La cápsula fue creada durante la fundación de una escuela en 1887, pero solo ahora se ha estudiado a fondo. La caja metálica se descubrió por primera vez en 1959, pero solo se retiró un periódico y se entregó a los archivos de la ciudad. El resto del contenido fue olvidado. Por eso, ha permanecido intacto hasta hoy. Entonces, ¿qué hay dentro? Una biblia, libros de texto, un mapa de la ciudad, fotografías de la catedral que ya vimos, así como de botones y objetos domésticos. Al parecer, todo el mundo podía dejar sus recuerdos en esta caja, y esto permite a los expertos decir mucho sobre la vida en aquella época. Pero el hallazgo más llamativo es un chicle de 132 años. ¿Te arriesgarías a probar esta rareza? En todo caso, la colección podrá verse pronto en los museos de Salt Lake City. Estatua con un secreto En 2018, se desmanteló un monumento al general confederado Burry Guard en Nueva Orleans. Mientras demolían el pedestal, los obreros encontraron inesperadamente una caja de cobre. Había sido escondida en la base de la estatua en 1913, por lo que se había oxidado mucho con el tiempo y se había vuelto frágil. No había duda. Dentro hay algo muy antiguo y valioso. La caja estaba llena de objetos históricos. Billetes antiguos, documentos, libros, banderas secas y medallas. Y aunque las banderas apenas sobrevivieron, el dinero parecía sentirse bien en esta caja. Incluso había billetes de 1862. No sabemos quién decidió dejar este legado para la posteridad, pero la persona sabía exactamente dónde podía esconder un montón de dinero de forma segura. En la actualidad, se siguen estudiando y recuperando objetos de esta cápsula. Quizás esta caja tenga más secretos de los que podemos imaginar. Recuerdos en la pared Las cápsulas del tiempo no siempre esconden medallas, documentos y periódicos polvorientos. Durante la restauración de una casa en Knoxville, los trabajadores encontraron un escondite en la pared que consistía enteramente de souvenirs. Dentro de la caja había una nota de uno de los antiguos restauradores de la compañía Wade, que habían trabajado en la propiedad en 1991. Dentro había juguetes, revistas de aquellos años, fotos de los empleados y otras piezas de la cultura de los 90. ¿Y sabes lo que hizo el equipo actual? Decidió continuar esta inusual tradición y ha devuelto a su lugar una cápsula actualizada. Tal vez las próximas generaciones se sorprendan mucho más al encontrarla. Habitación de un soldado No solo las cajas de metal pueden convertirse en cápsulas del tiempo. A veces todo el interior conserva su aspecto histórico. Echa un vistazo a la habitación de este oficial francés de la Primera Guerra Mundial. Ha permanecido intacta desde que el hombre se fue a la guerra. Las telarañas han cubierto su viejo uniforme. Una pipa llena de tabaco yace sobre la mesa y los sables de batalla cuelgan de las paredes. El subteniente Rocherot murió en las batallas de 1918 y sus padres decidieron conservar la habitación en memoria de su hijo. El tiempo se ha detenido en este lugar. Muebles de principios del siglo pasado. Un tocado ceremonial sobre la cama. Fotografías de sus fieles compañeros. Tras la muerte de sus padres, la casa cambió de propietario varias veces. Pero milagrosamente la habitación permaneció intacta. En la actualidad, la mansión es propiedad de un hombre que honra la memoria del héroe de guerra. Quizá en el futuro las autoridades locales conviertan la sala en un museo. Pero por ahora sigue siendo un portal perdido al pasado. Retrato olvidado Otra historia similar ocurrió en París. Parece que los franceses aprecian mucho su historia. En 2010, se descubrió un apartamento con muebles y obras de arte de principios del siglo XX, en una de las casas de la ciudad. Allí vivía Marthe de Florian, una famosa dama de sociedad y actriz de la época. Tras su muerte en 1939 y la de su hijo en 1966, el apartamento permaneció vacío durante mucho tiempo, aunque la nieta de la famosa dama pagaba regularmente su alquiler. Después de 44 años, la sala intacta fue descubierta por familiares e historiadores del arte. Mira estas cosas, se han conservado literalmente durante décadas. Pero el descubrimiento más sorprendente es un retrato de Marthe de Florian, realizado por Giovanni Boldini, que se valoró en 3 millones de euros en una subasta. No, en serio. Todo este tiempo estaba acumulando polvo en una habitación. Zapatos sin tiempo ¿Qué puede ser mejor que una sala con pinturas olvidadas? Solo una zapatería abandonada. Este tipo descubrió que había heredado una pequeña tienda. Al derribar la puerta, descubrió una habitación que había permanecido intacta durante 50 años. En el interior, miles de zapatos acumulaban polvo. Botas, botines y zapatos elegantes. Todos ellos con el aspecto de caros modelos retro. No menos sorprendente es el tocadiscos de los años 50. No es un retrato de un artista famoso, por supuesto, pero tampoco es un mal regalo del pasado. ¿No te parece? Misteriosa caja fuerte Imagínate que derribas una pared para renovar tu apartamento y detrás de ella encuentras una misteriosa caja fuerte. Esta historia le ocurrió a una pareja de Phoenix. Los chicos descubrieron un escondite en el suelo. Dentro había 50 mil dólares, una botella de bourbon de los años 60, un libro y una foto de un hombre extraño. Pero eso no es todo. Tras buscar un poco más, descubrieron un código que aparentemente conduce a otra cápsula del tiempo de dinero. No sabemos cómo acaba la historia, pero esperamos que los chicos no se hayan metido en algún problema. Almacén de vehículos Hoy no dejamos de maravillarnos con los franceses. En este país también han conservado toda una flota de transporte público del siglo XX. En el territorio del almacén puedes encontrar raros vagones de metro de 1908, tranvías y los primeros autobuses. Todos los objetos expuestos se conservan en perfecto estado. Somos los únicos que pensamos que el transporte público solía ser más atractivo. Mira esa tapicería, los asientos de cuero, las elegantes lámparas de araña en los techos. Al parecer, a principios del siglo XX, la gente sabía un par de cosas sobre diseño. Aunque no fuera del todo cómodo, pero ¡qué bonito! En este museo insólito se pueden ver coches de cada época, de modo que los objetos expuestos aquí son cápsulas del tiempo individuales. Los restauradores prestaron especial atención a los detalles, por lo que incluso conservaron la publicidad de los vehículos. Este museo en París demuestra que para asomarse al pasado no es necesario crear una máquina del tiempo, sino que basta con apreciar la historia. Amigo, no te vayas. ¿Quieres historias locas de la vida real? Nada de la vida cotidiana. Solo acción. Solo la aventura. Persecuciones y batallas. Confesiones de amor y traiciones inesperadas. ¿No lo crees? Sigue este enlace y velo tú mismo. El canal de historias animadas diario personal. Todo lo más íntimo está aquí. No te olvides de suscribirte.